Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Me pidieron este caso varias veces durante las últimas semanas y la verdad es que ya tenía ganas de hacerlo. No sabías hacerlo en directo, reaccionando, como otros youtubers hicieron en el momento, o ambientarlo. La verdad es que me gustó más esta última idea, tener el video con todos los tweets de todo lo que pasó y poder mostrarles la historia con una perspectiva más cercana. Para aquel que no lo sepa, esta historia comienza en Twitter, es ahí donde se desarrolla, a través de un hilo, y es el caso de un hombre que según él está atrapado en otra dimensión. Hoy vamos a ver la historia de Ayuda donde estoy. Ahora les quiero decir que la cuenta de Twitter fue eliminada por el autor de esta, les voy a explicar más tarde, al final del video, pero así es. Así que tuve que buscar a alguien que haya estado recopilando todos los tweets y voy a dejar el link a su Instagram debajo, ya que está actualizando con todas las imágenes del caso. Así que sin más, empecemos con la historia. El 22 de febrero del 2019, a eso de las 9 pm, se publica un tweet en una cuenta de nombre JMDíaz103. Este no es mi lugar, ¿qué está pasando? Díganme, por favor, no tengo contacto con nadie. Mi cuenta de Twitter no está andando bien. Alguien que me ayude, por favor, necesito comunicarme. ¿Alguien también está notando cambios raros en su ciudad y su familia? Personas de la ciudad de La Plata y alrededores, por favor, síganme. Díganme si notaron un cambio raro en la ciudad y la gente. Que empieza a poner hashtags para llamar un poco más la atención. Buen domingo, Oscars y día de la bandera. También nos damos cuenta de que vive en La Plata. La Plata, la ciudad dentro de Buenos Aires, en Argentina. Esta semana voy a empezar a contar mi historia y subir pruebas de lo que me está pasando. Necesito tener contacto con gente argentina y científicos o aficionados. No es una broma. El lugar en el que vivo ya no es igual. Y la gente que conozco, tampoco. Es recién el 25 de febrero del 2019 cuando empieza a contarnos la historia completa, por la cual estuvo tan desesperado por compartir. Esto empezó el 19 del 2, a la mañana. Me desperté y empecé a notar cosas diferentes a lo que estaba acostumbrado a ver. Eran cosas sutiles, por ejemplo. En las noticias vi que Juan Guaidó ejerció el cargo a partir de ese día. Lo que me extrañó, ya que eso había pasado hacía tiempo. No le di mayor importancia y continué mi día. Camino a mi trabajo, voy en micro. Me di cuenta que las calles no están numeradas, sino que tienen nombre. Acá en La Plata las calles están numeradas, a diferencia de Capital Federal. En este punto, ya estaba asustado. Ya en mi trabajo les pregunté a mis compañeros lo de las calles, pero nadie me tomó en serio. A las pocas horas vi algo que me hizo dar cuenta de que algo estaba muy mal. En serio. Subo prueba. La marca Samsung ahora tiene otro nombre más. En serio, no entiendo qué está pasando. Como pueden ver en este momento, esto es lo que dice abajo de su monitor. Este sería un nombre en coreano pronunciado Sang-we. Al terminar con mi trabajo, al cual no le había prestado atención en todo el día, hice el mismo recorrido. Y las calles no habían cambiado. Llegué a mi casa y como cada día, llamé a mi abuela, mi único familiar acá. La noté distante y traté de preguntarle qué podía estar pasando. No quise asustarla porque pensaría que estaba loco o que había consumido algo. Traté de ser lo más indirecto posible, pero las respuestas de ella ni siquiera me sacaban las dudas que yo tenía. Me di cuenta, por su actitud, que ella no notaba nada raro. Entonces me decidí a recorrer la ciudad para ver si notaba más cambios. La gente estaba igual que siempre, eso me alivió un poco. Fui a Plaza Moreno, observé todo y saqué fotos de todo lo que pude. Estatuas, edificios, árboles, a la catedral. Al ver las fotos en mi PC, me di cuenta que un edificio, que hasta donde sé, no es tan importante, ya no estaba. Subo fotos. Hasta el día de hoy sigo viendo cosas distintas. Algunos vecinos actúan como si no me conocieran. Mi abuela me habla de cosas que no conozco. Siempre me habla de su nieta y esto me da escalofríos ya que no tengo hermana. Lo que más me asusta es el nivel de detalle con el que habla. A partir de este punto nos empieza a mostrar cada una de las cosas raras que le estaban pasando. Cada diferencia con nuestra realidad. Incluso publica unos videos en los cuales podemos ver cosas extrañas pasando en el cielo. Una de las primeras cosas que notó es que su número de teléfono tenía un código de área completamente distinto al cual recordaba él. En este mundo tiene el número 8762, cuando debería ser el 221. 8762 nunca fue código de área de La Plata. Incluso el clima que había en ese momento era completamente diferente al clima en nuestro día. También nos muestra una foto de una intersección en La Plata con nombres y no con números. Al día siguiente va a lo de su abuela y nos muestra una foto de una criatura, de un animal, que lo mira fijamente. El primero de marzo postea un video a eso de las 5.18 am, donde dice La Plata. Aviso, el rugido es de mi perra. Lo raro son los demás ruidos. Y un video bastante extraño que pueden ver por ustedes mismos. Es el 6 de marzo cuando publica algo terriblemente preocupante. Es un video y el tweet dice Ya no sé qué pasa ni en qué realidad alterna o dónde mierda estoy. Pero algo no está bien. No pienso salir de casa. Llamé a mi abuela y le dije que hiciera lo mismo. Hace unas horas me avisaron que no fuéramos a trabajar hasta el lunes. Voy a necesitar su ayuda de ahora en más. Voy a empezar a usar una cámara que tenía guardada hace casi 3 años. Espero poder mostrarles las cosas que pasan en mejor calidad que la de mi celular. El 7 de marzo dice Hace unas horas estuve tratando de comunicarme con mi abuela. Y no me responde en teléfono. No sé qué hacer. Ayúdenme. Según recomiendan, no hay que salir de la casa bajo ningún punto de vista. Pero a mí ya me da igual. Es la única persona que tengo. ¿Qué hago mañana? Voy a salir ya porque no aguanto más. Está empezando a llover pero necesito saber que todo está bien. No aguanto más en este lugar ni en esta situación. Un tiempo después nos muestra que está varado en una estación de servicio con muchísima lluvia alrededor. Diciendo que esperará a que pare y ahí volverá a su casa. Tengo miedo y no quiero que me pase nada. Llegué ayer a mi casa después de casi dos horas. Fue imposible llegar a lo de mi abuela. No había nadie en la calle. Un poco después nos dice que ya está todo bien, que se comunicó con ella y que no va a salir de su casa. Pero no puede quedarse tranquilo porque después la televisión vuelve a tener un aviso estremecedor. Las transmisiones de TV se interrumpieron total y constantemente desde hace unos minutos. Y sigue igual. No sé qué está pasando, pero es grave. La siguiente actualización es el 9 de marzo, con algo aún peor que todo lo anterior. Esto pasó hace media hora. No sé si va a pasar algo más. No sé si voy a salir vivo. Solamente tengo mi notebook y los datos de mi celular. Tengo demasiado miedo. No puedo más. Tengo poca batería. Si alguien sabe algo, avíseme. Físicamente estoy bien. Solo me corté un poco. El 20 de marzo su actitud ya había cambiado. Estaba dispuesto a salir de esto. Bueno. Estos días estuve pensando y creo que llegué a una conclusión. Mucha gente me dijo que intentara recrear el día anterior que yo aparecí acá. No sé si es una pérdida de tiempo hacerlo, pero quiero intentarlo. En los días siguientes voy a tratar de acordarme exactamente de cada una de las cosas que hice. A qué hora me levanté, por cuáles calles caminé, qué compré en el supermercado y así con todo. Ojalá sea la salida de todo esto. Ojalá me duerme ese día y despierte ya en mi realidad de siempre. No quiero más esta pesadilla. El 30 de marzo vuelve a pasar algo muy parecido a los días anteriores. Ya se habían cortado los transportes unos días antes, según nos cuenta por Twitter, que es lo mismo que pasó antes de la anterior explosión. Así que el 30 de marzo en el televisor aparece de vuelta la imagen que están viendo en pantalla. No hay canales que no muestren este cartel. Otra vez, no quiero que pase lo mismo, por favor. El sonido es estática pura. Y un cartel que dice sistema de alerta de emergencia. Si usted puede ver esta alerta, está dentro de la zona de emergencia. Por motivos de seguridad, se recomienda comprar suministros alimenticios e higiénicos dentro de las próximas 48 horas. Procure no salir de su casa luego de completar el paso anterior. Este mismo día le informan que no puede ir a trabajar por la alerta en cuestión. Entonces, muy apenado, nos dice que está mal. Su plan para recrear el lunes, haciendo todo lo que había hecho antes, se arruinó. Eso lo tenía que hacer sí o sí para completar el día igual a la última vez que estuvo en su realidad. No voy a salir nunca más de acá. No paro de llorar. Recién recibí esto en la puerta de mi casa. No vi a nadie dejarlo, por lo que debe estar ahí hace un largo rato. No parece estar bien embalado ni la caja estar en buenas condiciones. Voy a abrirlo. El monitor ahora marca esto. Siento que no puedo más del terror que tengo. No lo entiendo. Zona comprometida. Niveles de radiación bajos. Ojalá me equivoque, pero creo que el aire es tóxico. No puedo más. Acá empieza a preguntarle a aquellos que lo están siguiendo en este momento qué puede hacer si el aire es realmente tóxico y si está lleno de radiación. Empieza a preguntar si puede usar una mascarilla, qué puede hacer con los alimentos, y la gente parece ayudarlo. No hay televisión ni radio. No puedo saber qué dicen los medios de comunicación. Mentalmente estoy tranquilo y estable. Me desespera la idea de no salir nunca más de acá. No creí que esto fuera posible. ¿Alguien sabe a qué grado de radiación ya no podría aguantar más? Eso me preocupa mucho por si llegara a aumentar. Por lo que me dicen, el hecho de usar una máscara y un barbijo no es del todo seguro. El programa cambió. Aumentó la radiación, pero no sé si es tan grave o no. Publica también una foto de lo que se ve afuera en ese momento. Dice que nota una especie de polvo en el aire, pero demasiado suave, casi imperceptible. Me piden que vea las noticias en internet para ver cómo es el mundo en general. No puedo. Mi computadora siempre tuvo, de alguna forma, la misma conexión que la realidad en la que están ustedes. Yo solo podía ver noticias de acá, con mi celular o TV. Y ahora las páginas no andan. Esto es lo único que puedo hacer. Tapar las ventanas con toallas y retazos de tela de un saco de boxeo. No tengo cinta, bolsas de residuos grandes, nada. No sé si sirva para filtrar un poco el aire. No me siento nada bien. Demasiada tos y dolor de cabeza. Estoy pensando irme en algún momento, pero no estoy seguro de si afuera es menos peligroso que acá adentro. Hay zonas medianamente rurales, a unos kilómetros. Si puedo saber que ahí es más seguro, capaz me voy. No sé si la ciudad sea más peligrosa o no. No sé si voy a tomar una buena decisión con esto, pero quiero vivir y volver. Estoy harto de pensar la razón por la que puedo estar acá. Hace casi dos meses lo hago. A esta altura ya es ridículo buscarle una explicación. Es lo que es y listo. Volví a toser sangre. Y ahí se acaban los tweets. Esta historia estuvo rondando por Twitter durante unos meses, como pudieron ver. Era muy entretenida, ya que, digamos, en Twitter podés participar con las personas, podés mandar fotos, ver las cosas que está haciendo esto, tiempo real. Ahora, si quieren que la historia se termine acá, se puede terminar acá como un misterio. Por mí, la verdad que todo bien. Es interesante. Si quieren irse al video, ahora mismo pueden. Ya se terminó la historia, ya se terminó el lado misterioso de todo esto. Lo siguiente que voy a decir les va a matar un poco el entretenimiento, les va a matar toda la situación de misterio que hubo rondando este Twitter. Así que, vean mis otros videos. Arriba hay una lista de reproducción de todos los casos que tengo en el canal. Para los que se quedaron. Todos sabemos que estas historias obviamente son un invento, que son creadas por un grupo de personas o a veces una persona sola. Sin embargo, en el medio de todo esto, después de lo de la sangre, la persona detrás de la cuenta, o las personas detrás de la cuenta, nos empiezan a decir que hubo gente intentando postear los lugares de donde salía esta historia. Es decir, las casas que se veían en las fotos, los edificios, en los videos, etc. Intentando como sacar toda esta información a la luz. Y esa información es privada, es personal. Las personas encargadas de la cuenta empezaron a denunciar que esto no estaba bien. Estaban compartiendo información privada de la gente. No entendiendo que era una historia y nada más. Uno no puede simplemente tomar información que ve en una foto y ponerla en internet como diciendo que es la casa de la persona que está detrás de la cuenta. Porque eso es lo que estaban haciendo. Gracias a esto, tuitearon que no iban a seguir con la historia. Y que encima iban a actuar legalmente contra las personas que estuvieron dando la información en internet acerca de las casas que estaban en las fotos, en los videos, etc. La verdad es que la cagaron muchísimo porque la historia en sí estaba muy buena. Es decir, era entretenida, tenía un montón de cosas interesantes. Como por ejemplo lo de la televisión, las alarmas. Te metía dentro del caso. Está bueno para hacer el video como vieron antes. Está todo editado, está todo ambientado. Y la cagaron. Lo que les quería decir es que si estas historias vuelven a resurgir, que ojalá que sí, no permitan que haya gente que se lo crea a tal punto de estar difundiendo información privada. Luego de esto, cerraron la cuenta y ahora hay otra cuenta haciéndose pasar por esto. Aunque se nota muchísimo que no tiene el mismo trabajo y esfuerzo que ellos. Se ve que esto estaba más planeado. Esto tenía fotos, videos, todo bien editado, todo bien formado. Tenía una historia detrás, una línea de tiempo. Sin embargo, esta nueva cuenta no tiene lo mismo. Es más que obvio. Así que si quieren, tienen la nueva cuenta abajo. Si quieren seguir la historia de esta nueva persona. Pero yo les digo, el caso se acaba ahí. Así que espero que les haya gustado el video. Acá al costado tienen a mis Patreons. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se puede suscribir haciendo click en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.